¿Quieres la camiseta del equipo de tus sueños a un precio increíble? Entra en shirten93.com Toda la información en la descripción y utiliza el código echado para un 5% de descuento ¡No te podrás resistir! Ya que en este episodio, aquí se llama Marte19 Y que nos encontramos ante el modo carrera con el Arsenal chicos Y atención porque arrancamos capítulo número 24 Si no me equivoco, y ojito porque hoy tenemos Tres partidos donde uno de ellos va a ser simulado Que va a ser este primero ante el Mindless Bro Que somos visitantes en la Premier League Así que me la voy a volver a jugar cuando la Premier League no está asegurada Pero es que si juego con dos días de descanso Me reventaré aquí, habrá lesionados Y luego llegaremos aquí y habrá lesionados Y puede ser que no ganemos ni este ni este Con lo cual me la voy a jugar simulando este partido Luego iremos a jugar en el Camp Nou Para ver si podemos marcar un gol o mínimo Empatar con 1-1, 2-2, 3-3 O el resultado que sea para así poder pasar a la siguiente fase Que son semifinales de la Champions Ya que actualmente estamos en cuartos y quedamos 0-0 en nuestro campo Y por último tendremos a partido único El enfrentamiento entre Manchester United y Arsenal En lo que sería la FA Cup semifinales Con lo cual Yo creo que dicho todo esto Solo falta adelantar los días Como veis va el líder del Chelsea Si perdemos este partido a falta de muy pocas jornadas Concretamente de actualmente 6 Pues puede peligrar mucho lo que sería El premio O sea ser la Premier Pero es que no me la quiero jugar Así que ponemos a Zil Isco fuera Ponemos a Debuchir Debuchir lo ponemos por Bellerín Bellerín lo vamos a bajar para abajo Lo dejamos tal cual ahí Y luego iba a jugar por el Chelsea Sánchez Y al Chelsea Sánchez le dejamos también fuera Con no convocado O sea es que tengo que hacer esto Tengo que hacer esto porque si no Se me mueren Literalmente se me mueren los jugadores Porque no tenemos prácticamente a más de uno Con lo cual inclusive vamos a poner a este jugador Para que pueda jugar y debutar Porque es que no llegamos chicos No llegamos y jugamos con los otros Gaia afuera ponemos a Gibbs También a Gabriel Jesús por Aubameyang Aubameyang está bien que descansara Pero no lo sé si lo va a poder hacer Guardamos en acción Hacemos rápidamente la simulación Luego montamos bien el equipo Y vamos directamente a por el Barcelona Por favor gana este partido Solo pido eso Por favor gana este partido Solo pido eso Es el sexto clasificado Este partido no me hace ni pi gracia simularlo Pero no puedo hacer otra cosa Así que vamos allá con la simulación Por favor solo pido Mínimo el empate Mínimo el empate Es lo único que pido De momento minuto 25 Tarjeta amarilla Para Kokeling Y empieza ganando el equipo rival Con lo cual poder hacer ahora un 1-2 Pues no va a ser posible Así que como siempre Si chicos Como siempre Vamos a perder la simulación O como mucho la vamos a empatar Si no aquí lo estáis comprobando Como ya estamos en el minuto Número 80 No, marcando gol Empatamos el partido Y es que siempre pasa lo mismo Tío Siempre pasa lo mismo Pero me la tenía que jugar Me la tenía que jugar simulando Porque si no No llegamos Ya veréis como vamos a llegar De estamina Por así decirlo De recuperados Al partido del Barcelona Y si tengo que elegir uno Aunque sea mucho más peleado La Premier Prefiere intentar ganar la Champions Con todo mi énfasis Con lo cual Hacemos ahí el entrenamiento Con Gabriel Jesús Luego de este partido Veremos como ha quedado El... Bueno vamos a mirarlo ahora Como ha quedado el Chelsea A ver si por suerte ha perdido Sería algo muy bueno Y llegamos con las recomendaciones Y al partido del Barcelona Fijaros como está el equipo ahora O sea Cuidado Cuidado como está el equipo A ver Ponemos A Aubameyang Ozil fuera Subimos a Isco Que lo cambiamos por el Neni Que ponemos a Gaia Y por el otro lado A Debuchi Lo quitamos y ponemos a Bellerin Varane se queda fuera Se queda Gabriel junto a Mustafi Se va a quedar Petercek Vale Se va a quedar este fuera Y ponemos su lugar Al señor Shaka Vale Alexis lo ponemos por Iwobi Ramsey se mantiene Y me parece que lo voy a dejar así O sea es que lo tengo que dejar así Porque no tengo tampoco Mucho más cambio que puede hacer Kokelin aguantará bien Shaka aguanta bien Ramsey espero que aguante bien Isco espero que aguante bien Equipazo El que tenemos armado Banquillo Decente Nada del otro mundo Pero porque está enganchado Básicamente lo digo Pero también bastante decente Para poder afrontar este partido Y hay que ganar chicos Hay que ganar a toda costa Vamos a fijarnos Antes de arrancar este partido Como hemos quedado Como ha quedado el Chelsea Mejor dicho En En su enfrentamiento A la Premier League Y La cuestión es que Ha empatado Vale Bien Dentro de lo malo Bien Porque si empatamos a puntos La diferencia de goles Nos favorece a nosotros Así que Con que pierda un partido De los 5 que quedan Ya me serviría Pero no podemos pinchar Nosotros ninguno más Así que Madre mía lo que se viene El siguiente partido Sabéis que es El enfrentamiento De Fea Caps Emifinales Donde lo veremos En este capítulo Y además Después de ese partido En el siguiente Veremos enfrentamiento Contra el Tonejamos O sea me quedan Partidos chunguísimos Madre mía No me lio más Y vamos a por el partido Clave de hoy El partido que decide Si seguimos en la Champions League O de lo contrario Abandonamos Ya que perderemos Así que Equipación local Ay perdón Visitante para nosotros Para ir a la local Jugar partido Solo vale ganar chicos Vamos allá Y ahí lo tenemos chicos Partido de cuartos de Champions Sinceramente Ahora veremos El equipo Con el que sale El Barcelona Porque Posiblemente Ellos quieren Competir en la Champions Y obviamente Quieren llegar a la siguiente fase Y así poder llegar al objetivo Que es ganarla Así que va a salir Con un pedazo de once Que ya me imagino Capitaneado Por lo que hemos podido comprobar A primera vista Por Leo Messi Parece que el Real Madrid Tiene ventaja El Bayern de Múnich Y la Juventus Con lo cual El rival que nos toque En semifinales Si logramos pasar Ante el Barcelona Va a ser Dificilísimo Así que Hay que estar listo Para afrontar cualquier equipo Y aunque nos cueste mucho Podemos ganar Y aunque seamos Alguna vez peor Que el equipo rival Como en este caso Del Barcelona O si nos toca el Real Madrid Por temas de jugadores Que tienen más media Y todo No pasa nada Porque si juegas mejor Puedes eliminar A cualquier equipo Ahí tenemos a Leo Messi Capitaneando el equipo Del Barcelona Aquí tenemos a Xhaka Que hoy es clave En el partido Ya que tiene que recuperar Muchos pelotas Y el recibo con él Fuera de la área Le voy a pegar Tiene el banquillo A Zilesen A un Titi Ni esta Paco el que hace Mertesaker Arda Turán Y otro más que no he visto Y sale con Messi Neymar y Suárez Rakitic Busquets André Gómez Mano a los Pique Jordi A la Cilicueta Y Ter Stegen Así que no hace falta De eliminación Adelantamos 3-2-1 Arranca el partido De cuartos Solo uno puede salir Con la victoria Hacia la siguiente fase Que es semifinales Esperemos en nosotros Y hacerlo de la mejor manera posible Ya que nos merecimos Ganar en nuestro campo No logremos marcar ningún gol Esperemos que aquí Se nos recompense ese esfuerzo Así que Vamos al lío Ahí se tropieza Un jugador con otro ¿Cómo ha sido posible? Pues no lo sé Sinceramente No sé qué coño Ha pasado ahí Pero bueno Empezamos justitos Empezamos muy justitos Chicos Vale Balón para Isco Cortamos para afuera Abrimos para Coquelin Coquelin Media vuelta Y es que tío ¿Cómo me pueden rodear Tan rápido tío? Es que estoy flipando chicos Increíble Como está haciendo el Barcelona Que no me puedo meter Ni crear ninguna ocasión Esta puede ser buena Pégale Y primera ocasión Que hay en todo el partido Minuto 27 De la primera parte Y ha sido acercándome Vamos De milagro Con ese remate Ojo aquí Isco La tiramos aquí al lado Para mi queridísimo Coquelin Balón para Alexis Alexis Apuro 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 Disparo Cruzado Y segunda ocasión Vale Menos mal Ocasiones débiles Flojas Ya que no son remates Muy potentes Pero por lo menos Hemos llegado Porque hasta ahora Ha sido imposible Estoy inofensiva Fijaros Atención que puede llegar La primera del Barcelona Pero hacemos muy bien La defensa La recuperamos Abrimos para Xhaka Y a ver si podemos Volver a crear otra Antes del final De la primera parte Vale Balón para Alexis Vamos Alexis Cortamos para afuera Muy bien el recorte Sigue Sigue El chute Uuuuh Vale Bien, 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 bien Parece que vamos a romper La defensa Que se queden con tres Y confiando que Alexis Dribble a uno O a dos jugadores Podamos sacar el remate Y si luego hay suerte Que entre para adentro ¿Complicado? Bastante ¿Imposible? No Vamos allá Oh Segundo córner ¿No? Dime que sí Perfecto Segundo córner Lo va a tirar un poquito Más cerca de Aubameyang El remate de primeras Y paradón, tío Paradón, paradón, paradón Paradón, paradón Del queridísimo Ter Stegen Otro centro Otro remate Eh, tío Vale ya Vale ya Vale ya de córners, tío Vale ya de córners Meter a alguno Uff Ojo ahí No Que pena, tío Si ahí la recibiera Xhaka Podría reventar Pero bueno Recuperamos balón Y no ha estado mal No ha estado mal Las internadas Y los ataques Que bien Coquelin La recuperación Vámonos Vámonos Cortamos para adentro Balón atrás Aubameyang Y tenemos el primero Vámonos Porque esto es lo que yo quería Que si pillara una Solo una Aubameyang Cualquiera me serviría Para que pusiera El primer golito Era clave Que marcáramos nosotros primero Estamos teniendo las iniciativas Está defiendo el Barcelona Muy bien Ha costado mucho llegar Hemos tenido pocas ocasiones De hecho a partir del 27 Porque antes del 27 Ni una Pero hasta mismo ahora Todas Prácticamente Todas de golpe Y aquí tenemos El primer remate Pase De Coquelin Gracias a esa Magnífica recuperación Y remate De primeras De Aubameyang Para que no se lo piense En el portero Ni el defensa Ni nadie Que no pudiera llegar Para quitarme A quitarme la nadie Si era gol Era gol Si no Pues no Y tenemos el primer gol Lo que nos proporciona Que aunque nos marquen Estaríamos clasificados Con lo cual El Barcelona Ha estado obligado A marcar dos goles Y obviamente Que nosotros No encajemos más Porque si ponemos El 2-2 También nos sirvía Para pasar Así que Buen balón recuperado Muy buen balón recuperado Balón para Aubameyang Ahí la tienes Dásela al lado Madre mía Mételo Y tenemos El 0-2 No me lo creo Tenemos el 0-2 Y no me lo creo Casi la lía Porque se ha quedado Parado pensándolo Pero no me lo creo Menos mal Callisco Logró pasarla Y que pasó Por debajo De las piernas De Manolas 0-2 Y en el marcador Me están defendiendo Impecable Ha sido meterle un gol Lo hemos hundido Y un minuto después Ponemos el 0-2 Increíble tío Increíble Final de la primera parte Brutal Lo que hemos hecho Hasta el 27 Que ha sido pelear Y pelear Pelear Y pelear Hasta ver si Podíamos llegar A marcar un gol Y al final Lo hemos logrado Y chicos Ahora tienen que marcarme 3 goles El 2-2 me sirve El 1-2 me sirve El 3-2 ya no Pero que me marque Entre goles En 45 minutos Es posible Porque tiene Muy buenos jugadores Pero no creo Que sea fácil Ya que voy a defender Con todo lo que tengo Madre mía Aquí Messi Que se ha ido de todos Y no ha marcado Porque no ha querido Porque vaya golazo Hubiera marcado Tío Primera del Barça Al palo Ojito Que empiezan fuerte Vale Vamos Bellerín Sigue Bellerín Sigue Bellerín Le viene Jordi Alba Balón para atrás Media vuelta Sigue Bellerín Buscamos el centro Aubameyang Y no me lo puedo creer Balón al palo Del remate Espectacular De Aubameyang Increíble Como al hacer El contraataque El ataque del Barça Que ha dado el palo Pues ya estamos en paz FIFA Así que no me vuelvas a dar Otro palo Balón para Gaia Y chicos Increíble Increíble El mal control de Xhaka Por un lado Y como os mejorado Y dado la vuelta Bueno Que en dos minutos Hemos marcado goles Increíbles Vale Cuidado Balón para Messi Hacemos la entrada El recorte Balón atrás Suárez Paradón 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 Y paradón Del señor Peter Che Que nos acaba de salvar De que recorte Distancias el Barcelona Fija que te Xhaka Madre mía Que recorte Aunque finalmente El paso no ha ido bien Pero nos ha salvado El señor Che Ojito aquí Que puede tener otra Y el gol del Barça Atención Porque se ve a venir Se lo merecían Ha hecho un paradón Che Increíble Pero si no aprovechas Que para esas Y la despejas Y vuelves a empezar A crear Después Bueno Pues el Barça Apretar Y marcar Y recortar Distancias Cuidado 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 No me fío Ni un pelo Porque me pueden meter Tres goles Seguro Así que vamos Ahora a calmarnos A buscar otro gol A buscar todos los que se puedan Fijaros como está defendiendo Y atacando ahora mismo Se están jugando muy bien Y eso puede ser muy malo Así que concentración Y a por otro gol No puede ser No puede ser Venga ya la suerte Pero si se le he quitado Madre mía Madre mía Vale chicos Como veis Tenemos a Prácticamente Cuatro jugadores Que son los del centro Del campo muerto Así que quitamos a Isco Ponemos a Ozil en su lugar Vamos a poner también A Gabriel Jesús Por lo que sería La parte izquierda Me gustaría poner A alguien A quien Pues es el único que tenemos Así que ponemos A Gabriel Jesús Y cambiamos a Bameyang Y es que no tengo A nadie más Tío No tengo a nadie más Tendría que haber subido Madre mía Pues Únicamente Puedo hacer Estos cambios Y debido a que Solo puedo hacer estos cambios Prefiero cambiar a Ramsey Ponerlo por aquí Y a Ramsey lo quitamos Por Kokeling Vale Prefiero dejarlo así Prefiero dejarlo así Ya que Puede jugar como MI MI Extremo izquierdo Vale Así tal cual lo dejamos Venga Vamos para allá Hay que marcar otro gol Hay que marcar otro gol Chicos Cuidado Neymar Cuidado Neymar Cuidado Neymar Ojito al centro Vale Ojo el corner Chicos Ojo el corner Ha subido con Ter Stegen En la última Y estamos en semi Chicos Increíble Porque estamos en semifinales Sacarla Sacarla Ahí está Si te vas Puedes chutar Si te vas Puedes chutar Vaya entrada Vaya entrada Más fea Y estamos clasificados Chicos Final del partido Vamos directamente A semifinales Y ha habido Ha sido un partido raro Porque ha habido trozos Muy buenos nuestros Trozos muy buenos del Barça Y en general La parte donde ha habido Muchos minutos Sin que haya ninguna ocasión Ha sido porque hemos estado Batallando en el centro del campo A ver quien llegaba Cuando iba a llegar yo Me la quitaba Cuando iba a llegar él Se la quitaba Cuando iba a llegar yo Así sucesivamente Pero finalmente se decanta por Nosotros También parece que el Real Madrid Ha pasado La lluvia ha pasado Y el Bayern de Múnich Ha pasado Así que ahora solo falta saber Cual es nuestro rival de semifinales Darlo todo Intentar llegar a la final Y luego obviamente Una vez llegados a la final Intentar alzarnos con el título Ha servido para algo Aunque sea empatada Aquel partido Ya que lo hemos aprovechado Ganando esta fase Y vamos a la Ahora mismo A cambio de calendario Premio Rueda de prensa Bandeja de entrada Es lo que quiere decir Aquí lo tenemos Vale, vale, vale Todo el mundo me dice que Gracias mister Tal y cual Hemos hecho un gran partido Todos lo sabemos Ponemos por aquí a Ozil Quitamos a Debuchy Subimos a Elneny Que lo ponemos por Kokelin Vamos a poner a Ramsey En la posición de Shaka Ya que vamos a poner por aquí A Aubameyang Para que juegue Gabriel Al Jesús como delantero centro Y por último Sacamos a Varane Mustafi también fuera Ponemos a Koscielny ¿A quién tenemos por aquí? Hay Wobi Así que lo cambiamos por Gibbs ¿Por qué no? Me hace falta tener gente En el equipo que es acentro campista Porque si no fijaros Como me he quedado antes Y Lucas Pérez Lo bajamos por Shaka Por si acaso Hace falta sacar un delantero centro Así que Yo creo que tal cual Está bien Guardamos la ilación Y vamos ahora Tras terminar este gran partido Y pasar a la siguiente fase A ver si logramos pasar también a la final De la FA Cup Ante el Manchester United Que tenemos rival de semis Así que ya veremos Quien puede tocar en la final Pero tenemos unas semis muy complicadas Las cuales habrá que darlo todo Para superar a nuestro rival Así que Vamos a por la victoria Ahí lo tenemos chicos Volvemos a la FA Cup Hemos logrado llegar a semifinales De momento están Todos los objetivos que los podemos cumplir Haciendo pleno de títulos Y este es uno de ellos Donde ya hemos ganado la AFL En la final Donde no nos tocó rivales muy complicados Y el de la final fue el Hull City Que nos dio guerra Pero finalmente éramos superiores Ahora nos toca el Manchester United Y puede ser que en la final Nos toque el Manchester City Con lo cual podemos tener O sea Crystal Palace Nos toca ahora mismo Un partido muy complicado Y el que sea en la final También será un rival Muy, muy, muy complicado Así que Quiero adelantarlo Porque quiero pasar directamente al partido Ahí tenemos a dos jugadores a seguir Por un lado En Kitaria Y por otro Alex Sánchez Adelantamos Porque en 3-2-1 Fijaros que porterazo tiene Ibrahimovic en el campo En Kitarian Schneiderlin Parece que por ahí tiene a Wayne Rooney A Pogba O sea equipazo El del Manchester United Martial O sea brutal Quizá mejor equipo Que nosotros En torno a las medias Y posiblemente En algunos sitios Como Pogba y demás Y hay que ganar Y hay que ganar parte como sea Primera ocasión de nuestro rival La puso Wayne Rooney Atajó Peter Cech Por tener el cual Confiamos el plenamente en él Y a ver que tal Porque Uff Va a ser un partido muy complicado Pero venga Venimos de ganar al Barça ¿Por qué no poderle ganar Tranquilamente A Manchester United? Vale Vamos con Obameyang Obameyang Frenamos en seco Balón para atrás Balón adelante Ocile el disparo Y tenemos córner Vale bien Si hubiera salido limpio Puede ser que hubiera marcado Pero finalmente no Tenemos un córner donde vamos a buscar La cabeza de Obameyang O de Barán Dios mío No ha rematado a puerta De milagro Dime que sacamos de banda Dime que sacamos de banda Pues no Pues va a ser que no Y hubiera sido muy buena Ese remate chicos Hubiera Uff 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 Vale bien 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 Por lo menos ahí aprovechamos Ahí aprovechamos el rival Un tiro muy flojo de Ocile Pero por lo menos Algo es algo Vale Vamos para Gabriel Jesús Gabriel Jesús Sigue él Sigue tú Sigue tú Cortado para atrás Ahí la dejamos Y él Para donde dejé No me lo puedo creer La atajada Y este que Este portero Este portero Va a costar un huevo batirlo Porque ante contra el Balsa Por lo menos está Esther Stegen Que tiene una media Bueno Decente Bastante buena Pero por lo menos Se le puede penetrar Este tiene 90 O más de media Con lo cual va a ser muy complicado Vaya tiro Ocile Vaya tiro Ocile Hijo mío Retírate Vale aprovechamos Aprovechamos Pégale Y no No me lo creo Pero que bien Que bien Como estamos jugando La presión que estamos haciendo No le dejamos ni siquiera salir De su área Básicamente Y el disparo Porque lo tuvo Mi queridísimo Bellerín Que si no Ojito el dato El gol que hubiera podido llegar Cuidado 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 Buen run Y en Kitarian Y el gol Tío Ay madre mía Ahora que estaba llegando yo Me llegan unos chicos Y nos marcan Minuto 28 La primera parte En Kitarian No perdona Saca un fusilazo De hecho Al principio del video Hemos visto como había duelo Entre en Kitarian Y mi queridísimo Ya lo diría Alexis Sánchez Pero finalmente Pues parece que se ha encantado por él Y me marca un gol Es un jugador que está Ahora mismo en forma Si no me equivoco Así que habrá que tener cuidado Y a ver si encontramos La opción de poder Empatar Lo antes posible Para que el partido No se complique Corre aquí Vale Me sirve Vamos Vamos Vale 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 chicos Puede ser la última Balón para Gabriel Jesús Que se quiere meter Fijaros todos los que hay Balón para el Neni A ver ni como aguanta Damos la vuelta Recortamos Abrimos aquí para Gabriel Jesús De primeras para Ramsey Ramsey que busca el disparo No puede ser Y tío Eh Imposible Imposible Porque está haciendo contra el equipo Chicos Ha sido marcarme Y se han puesto a defender Así que arrancamos la segunda parte Hay que tener cuidado Y Está complicado el partido Chicos Muy complicado Vale Ramsey Abrimos para el Neni El Neni media vuelta Abrimos para Gabriel Jesús Gabriel Jesús que se quiere meter Métete El disparo Y parará de Gea Es que Va a ser muy complicado Batir a ese portero Chicos Va a ser muy complicado Batir a ese portero Y a la vez Poder defender Decentemente Ya que salen con Martial Con Popa Sale con todo al ataque Y son gente muy buena Así que A ver como Como nos lo montamos Esta puede ser buena Esta puede ser buena Y habría que aprovecharla Habría que aprovecharla Penalti Penalti Si Vamos Penalti 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 Claro que si Hombre Claro que si El penalti Y Quien lo tira mejor Quien lo tira mejor Quien lo tira mejor A Aubameyang Por favor No me lo pares No me lo pares Vamos Vamos Y vamos Ahí está Empatia 1 Entre Arsenal y Manchester United Lo hacemos Vía penalti Jugada provocada A Aubameyang La hemos tirado Que cuidado Porque le he tirado fuerte Y potente Muy potente Y pegada al palo Con lo cual se puede abrir O fuera o al mismísimo palo Pero Lo que me gusta Es que hemos dejado Intacto a De Gea Ni se ha movido Ni ha adivinado Al lado ni nada Y conseguimos el pata del partido Chicos Bien Vamos Pero que dices Vaya pase No puede ser Madre mía No No Tiro Es que soy gilipollas Tío Pero vaya pase Le ha dado Ve tío Vaya pase Le ha dado Tío Vaya pase Le ha dado Lo celebra Con José Mourinho Pero vaya pase Que le han dado A Martial A él le ha liado Entrando Luego se me ha escapado El remate Lo hemos parado Gaya que nos ha sacado Y de primera llega Enébel Y le pega Y si habíamos empatado Se nos vuelve a ir el partido A tomar por Kua Un minuto después Así que yo Contentísimo que estoy Muy contento Claro que sí Vale chicos Toca hacer cambios Quitamos a Leis Y ponemos a Iwobi Y también vamos a poner A Lucas Pérez Por el señor Aoba Millán Y lo cambiamos por el señor Gabriel Jesús Y me parece que Ozil También lo vamos a quitar Y vamos a poner en su lugar Al señor Isco Así que hacemos ese Triple cambio Y a ver si lo debo marcar Porque están reventados Bueno chicos Esto parece imposible Ojito del centro Reciben Kitarian Vamos a ver Lo que se cuece Es que fijaros Como está defendiendo Mira Esta puede ser la última No me pites ahora El final Cabronazo Se acaban De a los 3 minutos Pues nada chicos No se puede llegar Al final de la FA Cup Porque no ha querido el FIFA He chutado más veces a puerta He chutado más veces en general Pero es así De justo este juego conmigo He tenido que marcar Incluso de penalti Su portero Se ha parado A las que he llegado Ha sido muy complicado Solo de forma de penalti Hemos podido marcar Pero me quedo Con que hemos pasado Semis de Champions Así que Ahora toca centrarse En la Premier Y en la Champions Un partido menos Así que Más desconexión Más descansito Más descanso mental También Y en el próximo capítulo Tendremos posiblemente Enfrentamiento Entre el Tottenham Y el primer duelo Antes que tío Como puedo jugar el 29 Y creerse después El primer partido De semis de Champions Pues va así este juego Va así Pero bueno Mira por aquí tenemos Nuevamente cerca El Manchester United Veremos que lo que ocurre Finalmente En la Liga La Premier Va a ser complicada Porque Ha ganado sus partidos Y que tenemos que ganar Para consumar 74 puntos Que estén a 3 Rezar que pinchen De aquí a los 4 partidos Que le quedan Nosotros sin pinchar Aunque nos queda Enfrentamiento Entre el Tottenham Y el Manchester United Que son el 4º y el 5º Ya veremos Los que le queda Al Chelsea Y encima Al Everton O sea Me queda jugar Contra el 3º 4º y 5º Tío Increíble chicos Increíble Pero bueno Es lo que toca Un placer Muchísimas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Chaito 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 ¡Vamos!